Saludos con la gancia, feliz domingo para todos, de aquí los de Hazelton, Pensilvania, estamos a hora y media de la casa, ahí les va, ahí el patrón. Saludos con la gancia, feliz domingo para todos, de aquí los de Hazelton, Pensilvania, estamos a hora y media de la casa, ahí les va, ahí el patrón. Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano, quiero que me entierren con mi último contrabando, si Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo. Quiero en mi velorio nomás mis amigos, los que andan en el diablo, llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo, peguen barajas, también gallotinos, tumbasen los meros toros. Voy a dejar en mis funerales, todos los gastos pagados, es más que esto que una banda. Yo voy junto cuando ya me esté pelando, que se oiga un fuerte corrido de mi último contrabando. Adorno en mi tumba entera, con goma y ramas de mota, y quiero, si se pudiera, a ti arreglarme con mi troca, no más pa' que vente la tierra, no se trago cualquier sol. Adorno en mi tumba entera, con goma y ramas de mota.